Hola, mi nombre es Ana, soy Ana la peluquera y vivo en Amsterdam. Soy peluquera a domicilio y con mi super maleta voy a tu casa y saco todo mi estado. Hago mercadillos y suelo cortar el pelo en espacios públicos para gente que tiene menos presupuesto y para la que tiene más presupuesto pues voy a su casa y hago un servicio más de luxo. Esta es mi marca, Ana la peluquera y cada tres meses colaboro con un artista que me hace las postales bajo el eslogan de Have a nice hair. Me encanta lo que hago y entonces como me encanta lo que hago pues soy súper feliz.